En las noticias ha acompañado en la comuna 5 del distrito a la empresa El Triunfo en su campaña ambiental convocando a los habitantes de este popular sector de Barranca Bermeja a participar de la misma. Invitación que hace Yamile del Toro. Es una empresa que va dirigida a la limpieza, a la desinfección, el desengracia, el blanqueamiento de los productos de aseo del piso. Hoy en día estamos en una campaña, Desinfectantes del Triunfo está promoviendo, incentivando, invitando al buen ambiente, al medio ambiente que es recicla, trae tu envase y lleva el líquido por un menor costo. Sobre lo que es la empresa El Triunfo y de sus propósitos con esta campaña se ha explicado igualmente los alcances de la misma. ¿Cuál es la idea? De pronto concientizar a las personas de que reciclen todos los envases que tienen y que aprovechen los envases comprando los productos desinfectantes del Triunfo. Es la primera campaña, nosotros somos pioneros en estos momentos, con un móvil, que es el que bien estamos en estos momentos demostrando, es un stand móvil dispensador. Dispensamos cada uno de los productos, tenemos 7 productos y los estamos llevando por dispensador cada uno de ellos, desde el menor precio que lleves, desde 500, 600 pesos, lo que la persona lo desee, eso le vendemos el líquido. El mensaje a la comunidad por parte de los promotores es muy claro, en tratándose del cuidado del medio ambiente y de la calidad de sus productos en ese propósito. Bueno, la invitación para toda la comuna, el sector del barrio Esperanza, a sus alrededores, los invito a que reciclen, de que no desaprovechen ese envase que tienen ya utilizado, los reutilicen, ayudemos al medio ambiente, contribuyamos para que nuestra ciudad esté un poco menos contaminada y de esa manera también les propongo la economía. Desinfectante del Triunfo está pensando en el bolsillo y más en estos momentos de crisis por los cuales nosotros nos hemos estado sometiendo. Este tipo de campañas en la concientización por el cuidado del medio ambiente seguirá en otras comunas y corregimientos del distrito.